Bienvenidos a esta intermitente esporádica serie que son las animaron, las animaron series que en un principio era más fuerte porque éramos una comunidad muy pequeña seguimos siendo bastante pequeños pero bastante grandes en cuanto al corazón, en cuanto a las influencias musicales y los consejos y recomendaciones pero bueno, el animaron para todos los nuevos, bueno ni tan nuevos, es que el último video del animaron fue ya hace varios meses, casi medio año creo gracias a la magia del internet está en la lista de reproducción a un clic de distancia, pero bueno decía para todos los que no sepan de qué se trata esta dinámica esta serie, esta lista de reproducción, pues son videos así esporádicos que quizás no voy a tener el tiempo, a veces el interés de explorar es que son discos que ustedes me pueden recomendar de cualquier época, de cualquier género, no importa si ya los reseñamos, no importa si es actual no importa de lo que sea, siempre y cuando sea música, soundtracks no sé, vamos a ir moviéndolo poco a poco mientras se vaya también cambiando transformando esta comunidad en algo distinto, no digamos mayor pero algo distinto de acuerdo a la misma dinámica del canal pero bueno, en este caso uno de los mayores colaboradores por lo menos en los inicios precisamente de esta serie es el buen Donnie Darko a quien le mando un afectuoso saludo y pues vamos a hablar de este disco que es de 1997 aparte están las listas de reproducción también incipientes de cada joya, de cada década, también de diversos géneros pero esa se va a ir moviendo también, creo que más lento incluso con el tiempo pero bueno, estas son recomendaciones de ustedes, así que pueden recomendar pero sí, sí por favor no se molesten cuando vean pasar meses, años, no meses pero sí tiempo sin que lo revise todas las recomendaciones que me dan, sí las escucho pero para hablar de ellas pues sí necesito adentrarme un poco más y bueno, hablando precisamente de adentrarse de Ben Folds 5 una banda que... un ataque de tos una banda que escuché hace tiempo por una amiga una amiga a la que le gusta Nick Cave a la que le gusta un poco de música elitista y es que la música elitista muchas veces se tiene que ver prejuicios como, no sé, por ejemplo el jazz la música clásica, desde luego ciertos tipos de metal, sobre todo la progresiva pero hay ciertos tipos de pop que... bueno, es que si nos ponemos así como de la complejidad incluso la música de Luis Miguel que vamos, independientemente de la imagen del intérprete perdón, los músicos sabrán que pues toda la armonía detrás de los grandes compositores que les componen precisamente a estos intérpretes populares pues es bastante compleja todos los arreglos de piano, los acordes mismos es bastante compleja entonces creo que toda la música tiene cierto nivel de complejidad en el caso de Ben Folds 5 sí me parece que es un músico de culto un músico sí inteligente, sí sarcástico inteligente en el sentido de que quizás no busca términos tan rebuscados quizás no se las quiere dar de intelectual pero sí es una música a la que tienes que entrar un poco con la mente abierta no es una música tan fácil de escuchar porque no es un pop fácil es como esta música que te va platicando al ritmo de un piano es un trío, Ben Folds 5 Ben Folds 5, a pesar de que se llaman 5, es un trío y es pop básicamente con tres integrantes el piano las voces porque no era solo Ben sino también coros un bajo que ese sí me parece uno de los principales atributos de esta banda y uno de los principales aportes también para este tipo de música porque le dio un papel más protagónico en este tipo de música y desde luego la batería Ben Folds 5 no es la primera banda de Ben Folds que se considera así en 1988 sacó un demo que se llama Party Night 5 Songs About Jesus con Majosha desde ahí más o menos uno puede darse la idea que tenía una especie de obsesión con el número 5 y que curiosamente no son 5 canciones sobre Jesús esa es un poquito más como pop punk pero hablando de los 80 es un poco más descuidado es música música que hacen sin demasiada preparación no musical preparación del espacio este mismo disco el que nos recomienda Donnie Whatever Never Amen de 1997 de hecho fue grabado en una sala por ahí se pueden escuchar incluso algunos ruidos de fondo sobre todo en algunas versiones que hay en YouTube previas a la grabación a la remasterización de este disco y me parece que en el consenso de los fans este es uno de los discos considerados como más importantes de la carrera de este trío quizás el más importante no el más famoso no el más melódico a pesar de que sí tiene más arreglos más armonías por primera vez le meten vientos además de los tres instrumentos que mencionaba al principio a diferencia por ejemplo del debut el homónimo que salió en 1995 que se le conoce así como el The Debut para quienes no conozcan a esta banda no solamente pueden empezar por este disco que me parece que es uno de los más más incisivos en cuanto a la a la retórica en cuanto a la forma en que te va contando ciertas historias incluso historias personales como el primer track One Angry Dwarf en 200 Solemn Faces que es sobre sobre él cuando estaba muy chiquito me día algo así como 1, 1, 20 pero también tenía 9 años de 1977 cuando menciona los sucesos de la canción y es una especie como de si ustedes se burlaron de mí me hicieron bullying cuando estaba enanito pero pues ahora soy una persona importante no quizás lo canta así como con tanto rencor pero sí me parece que es como esto como una especie de 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 oda al éxito como venganza decía poder empezar por este o por él The Un Authorized Biography of Reinhold Messner que es de 1999 dos años después les recomiendo desde luego escuchar el EP el Party Night 5 con Majosha pues eso decir tracks favoritos me parece que que lo dejaría abierto la interpretación al gusto de cada quien este es uno de estos tracks estos discos que tiene más o menos un mes que me recomendó el buen Donnie pero es que si necesitas tener un cierto mood para ponerte a escuchar a Ben Falls hablar de de estas de estas anécdotas para escuchar incluso este tipo de sarcasmo acompañado del piano que es música muy agradable pero de repente para quienes estén acostumbrados a música independientemente del género a música un tanto más explosiva quizás no encuentren la la satisfacción de un coro lleno de luz de breakdowns desde luego que se puede bueno los breakdowns se pueden aplicar a cualquier género en fin si es música colorida pero un tanto plana hasta cierto punto y es que de este disco saben algunas de sus canciones más conocidas como Song for the Dumped canción para el votado que precisamente se trata acerca de es una canción más como de broma como para hablar pestes contra tu ex cuando tienes este rencor cuando todos hemos sentido ese rencor cuando nos votan y después del proceso de duelo como parte del proceso de pues tienes que decirle ciertas injurias y demás es una canción cortita pero por ejemplo si vienes no sé por ejemplo del punk rock sabrás que están canciones como precisamente Dumped de Blink que pues son un poco más incisivas en ese sentido ahí sí se aplica más ese término de incisivo tampoco es como para comparar al punk rock pero es que Ben Fold sí tiene ciertos acercamientos incluso previos o por esos tiempos al punk rock él formó parte de la banda Overflow Crowds Band que fue creada por Lisa Origliasso que después fundó de Verónicas esa es una de las bandas hablando de entre paréntesis de pues no sé si más desconocidas como de más misterio en toda la música no solamente de manera actual sino desde hace pues desde hace una década más o menos que tuvieron el regreso regresaron en 2009 podías entrar a su MySpace y escuchabas canciones de Yellowcard a pesar de que estaban citadas como de Overflow Crowds Band incluso en YouTube hay un canal aparentemente oficial que no tiene demasiados seguidores y que y que tiene canciones de Angels and Airwaves que tiene canciones de Yellowcard de nuevo de Angels and Airwaves no me parece tan circunstancial porque los dos miembros de 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 Overflow pasaron bueno dos de los miembros pasaron a ser parte de Angels and Airwaves después que fue Athom Villard que después fue también baterista de The Offspring y David Kennedy que también toca actualmente en Angels and Airwaves de hecho actualmente Ben Fultz aparentemente regresó a colaborar con ellos no se sabe si Lisa Aurigleazo nuevamente está en la banda pero si está Jacob Dillon Jacob Dillon es el hijo menor de Bob Dillon y también está con ellos pero no hay un lugar en la tierra donde puedas en la tierra digital en donde puedas escuchar sus canciones no están registrados en las páginas de streaming su Twitter está vacío de hecho hay gente ahí en Twitter precisamente que comenta desde tú ves la fecha desde el 2010 que intenta escucharlos escuchar su música y se topan precisamente con listas de reproducción sobre todo de Yellowcard no sé qué es qué hay ahí y por qué no hayan hecho nada al respecto en 10 años sobre los derechos pero bueno decía esta música que crea Lisa sí es un poco más punk rock un poco más movida hasta cierto punto y en ese regreso del 2008 al 2009 Ben Folds regresa y le da una especie más de explosión por eso es que de repente sí siento que que es un poco hasta una parte demasiado ya lejana de su historia incluso la carrera solista de Ben Folds como tal sí me parece superior en varios aspectos a la carrera de Ben Folds 5 como banda como trío a pesar de que desde luego pues es una banda muy importante no solamente para Estados Unidos su tierra su tierra natal perdón sino porque pues precisamente creó la leyenda conocida como Ben Folds bueno canciones favoritas Brick una de mis canciones también pues creo que favoritas no solamente del disco sino de de Ben Folds 5 una canción que además tiene una historia peculiar porque a pesar de que es como una canción de amor la cantaban siempre de una forma tan depresiva que cuando se presentaron en 1998 en Saturday Night Live saben que este es uno de los es como pues es creo que el escenario por excelencia para los los grandes artistas en Estados Unidos ya sea que sean nuevos o que se quieran consagrar y tocaron tan mal que tuvieron que cortarlos varias veces incluso los canales oficiales de Saturday Night Live empezaron a borrar esas esas grabaciones y después el mismo Ben Folds dijo pues es que no habíamos dormido nada y la quisimos tocar demasiado lenta porque estábamos muy deprimidos bueno muy quisimos tocar de una forma muy depresiva vienen canciones como Kate que es una canción donde dice yo quiero ser como Kate en lugar de ser una canción de amor pero es porque esa estuvo escrita por Anna Goodman que fue bueno fue co-escritora después se convirtió en escritora de canciones ella estuvo casada con con Ben Folds y también me parece que que eso le da un cierto dinamismo al sentido de las canciones que no todas las canciones son como de despecho o de amor sino también en ese sentido como que de repente saca de onda que está cantando alguien como Ben Folds sobre una chica llamada Kate como que la pone en un pedestal pero no solamente dice como quiero estar con Kate quiero estar con ella sino dice quiero ser como ella pero pues ya viendo que que la escritora básicamente la compositora fue Anna Goodman pues si te imaginas a una chica que sintiendo celos por otra mujer entonces pues eso también le da una especie de dinamismo al sentido de las letras ese mismo track también es una una recomendación de pues ya de último hay un cover funk bastante también divertido con bueno entretenido con Maya Sykes que ella ella es una cantante con un rango bastante interesante y de hecho ese cover también está bueno participa ahí Ben Folds el mismo Ben Folds hace un auto cover y bueno eso pues es un artista muy interesante el disco como tal personalmente está un poco fuera de mis de mis gustos cotidianos sobre todo este trío decía quizás sus otros proyectos si me llaman la atención pero lo que son este trío los discos si son me parece que que un lo veo como lo que es como un tesoro como entiendo el culto que hay alrededor del trío como tal de la historia de esta banda en específico pero si no es para mí así que pero seguramente seguramente encontrarán otros así ese nivel de interés como lo han encontrado muchos fans así que pues desde luego pues esto pues no son solamente el hablar de mi perspectiva sino también el compartir las recomendaciones de miembros de la comunidad con otros así que pues son libres desde luego de dejar sus recomendaciones ya yo sabré si las leo no todas las escucho ya saben pero pues eso se irá moviendo lentamente de mientras tanto pues si no conocen a Ben Falls 5 o sobre todo este disco Whatever and Never Amen Amen de 1997 es una recomendación de la comunidad del buen Donnie Darko esto ha sido todo de momento hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!